Vamos a iniciar con este curso, este pequeño webinar, esta pequeña presentación. ¿Qué dice la Secretaría de Trabajo y Prevención Social en materia de iluminación? Bueno, en materia de iluminación nos rige la NOM 025 de la STPS del 2008. Hay un montón de normas que van a regir a la iluminación en cuestión como producto, como fabricación, como seguridad. Sin embargo, la NOM 025 de la STPS del 2008 nos va a decir exactamente qué es lo que necesitamos para iluminar nuestros áreas de trabajo, nuestros centros de trabajo. Y es algo que para tener una buena producción de nuestros, válgame la redundancia, nuestros productos, de nuestras actividades en nuestras oficinas, bodegas y todo esto, vamos a requerir estar ejerciendo esta norma. Si tienen algunas preguntas o algo, con gusto vamos a dejar un ratito de, un tiempo de preguntas y respuestas para estar mencionando todas las dudas y resolviendo algunas dudas. Ok, esta norma, la NOM 025 la repito, STPS del 2008, anótenla por favor, consta como de unos, es un documento como de unas 13 páginas en PDF, la pueden encontrar en internet así tal cual, así la van a buscar y se las va a desplegar para que ustedes puedan tenerla, para que ustedes sepan cuánto es lo que hay que iluminar en cada área. Vamos a dar un ejemplo. Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. El objetivo es establecer los requerimientos de iluminación en las áreas de los centros de trabajo para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual. A fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la relación de las tareas que se desarrollen los trabajadores. Vuelvo a lo mismo, no es lo mismo iluminar un centro o una oficina, que iluminar por ejemplo una escuela, o no es lo mismo iluminar una bodega, un almacén, o iluminar una bodega en donde se hace un proceso, un producto. Entonces, tiene diferentes aplicaciones lo que es la iluminación y diferentes flujos lumínicos. Me voy a adelantar un poquito en hablar de esta palabra, flujo lumínico. El flujo lumínico se resuelve o se habla sobre una, o se refiere más bien a una constante de iluminación en un área. O sea, ¿cómo es esto? Vamos a ponerlo así como un flujo de, un torrente de agua, por ejemplo, de algún líquido. Este, es lo mismo, el flujo lumínico tiene que estar desplegándose o proveyendo este espectro de luz, espectro en diferentes rangos, para que nosotros o nuestro cerebro, nuestros ojos puedan distinguir los diferentes colores y las diferentes formas que existen en nuestro alrededor, en nuestro entorno. Entonces, el flujo lumínico es muy, muy, muy necesario o es como algo como para estarlo, como para hablarlo como una palabra en sí, como una definición en sí. Flujo lumínico es la cantidad de luz o la cantidad de espectro que está despidiendo un luminario, ¿verdad? Algo así muy básico, algo así muy, muy a grandes rasgos, por así decirlo. Ok, me fui hasta el punto número 6 porque esto habla de obligaciones y también de derechos de los trabajadores. Al mismo tiempo me hizo mucho hincapié esta sección, el número 6 de la ley de la STP, la 025, la NOM, para poder hablar sobre lo que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer. Obligaciones de los trabajadores, informar al patrón sobre las condiciones inseguras derivadas de las condiciones de iluminación en su área o puesto de trabajo. Por ejemplo, hay muchos trabajos con alto riesgo que tienen que estar específicamente iluminados, con un flujo de iluminación bien, 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 bien requerido, bien, bien especial. ¿Sí? Me dicen que no tienen audio algunas personas. Es, ok. Las áreas, hay áreas críticas, como les mencionaba, son áreas que necesitan un específico flujo lumínico para poder realizar dicha actividad. En realidad, yo tenía un trabajo anterior en una fábrica que se dedica a hacer rines de aluminio. Esa fábrica tenía un área muy, muy crítica y tenía, se trabajaba con granalla, se le llama, es una especie como de balines de acero que golpeaba a presión el producto para que se sellaran algunas fisuras. Sin embargo, esta granalla, al combinarse, al combinarse con, al combinarse con este, el aluminio y algunas partículas de magnesio que incluía el mismo, la misma granalla, se volvía, se volvía muy, muy, muy explosivo, por así decirlo, altamente, altamente explosivo, y podría, podía crear una reacción en cadena y crear una fuerte explosión en el área. Incluso había, incluso había, pues, gente trabajando ahí, mano de obra. La iluminación era un punto crítico. En aquellos entonces, me contaban los que ya tenían tiempo en la fábrica, que una lámpara de LED, por así decirlo, costaba alrededor de unos 1500 a 2000 pesos, un simple foco T8 de 1.20. Era un, era carísimo, sin embargo, se tenía que utilizar porque no generaba tanto calor y no generaba tanto riesgo de chispa en el, en el, en esta área. Entonces, el LED vino a transformar o a, o a darle seguridad a esta, a esta sección de esta fábrica, pero en aquellos entonces era muy, muy, muy costoso. Sin embargo, pues, ya lo podemos ver ahorita que en un foco de, en forma de bombillo te cuesta alrededor de unos 50, 60 pesos, incluso si lo compras, este, de importación, chino o de otra parte, te cuesta mucho más barato, ¿verdad? A lo mejor no tanta la calidad, pero sin embargo dura y, y es bueno, es confiable. Este, 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 este ejemplo que les menciono es porque, eh, tiene que ver mucho con el costo-beneficio de la, de la lámpara en sí. Es una, eh, pues es un, es un estiria floja entre, eh, economía, eficiencia y, este, y también, y también seguridad, ¿verdad? Eh, una de las cosas también que tenemos que ver en la iluminación es que, ah, la iluminación tiene que también estar siendo, como se les, como se los predicaría, eh, tiene que estar, ah, siendo monitoreada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay descendencia del, hay, eh, ineficiencia o de grado de la iluminación en cierto tiempo. Entonces, utilizar los sistemas de iluminación de acuerdo a las instrucciones del patrón, esto para economizar luz y todo esto. Pero, colaborar en las evaluaciones de los niveles de las áreas o puestos de trabajo y observar las medidas de control implementadas por el patrón son, ah, una de las cosas que nosotros tenemos que monitorear y avisarle a, 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 a nuestro patrón. O decirle a nuestro cliente que tiene que tener esa, esa, esa retroalimentación de sus mismos empleados para poderle ofrecer un buen servicio. O incluso, podremos ofrecer una, un servicio de estar monitoreando este, este sistema, eh, a, como un, como un servicio de mantenimiento vaya a nuestros mismos clientes. Es decirle, ¿sabes qué? Periódicamente voy a estar revisando tu, tu equipo, te cuesta tanto que yo vaya y visite y todo. Sin embargo, vas a estar cumpliendo con esta norma y en el caso de alguna auditoría no vas a tener ningún problema, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener, tener este en conciencia que podemos ofrecer también esas oportunidades de negocio para nuestros, nuestros clientes. Esta, esta presentación la voy a compartir. Sin embargo, si me permite nada más, eh, vamos a, a esperar con las, con las preguntas al, al final. Vamos a platicar un buen de preguntas, no se preocupen. Eh, 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 someterse. a los exámenes de vista que indique el patrón también hay que decirle mucho a nuestro cliente o incluso a nuestros trabajadores que nos digan cómo está la vista, cómo están recibiendo la luz, cómo la están percibiendo porque si hay personas que tienen problemas de vista y no utilizan sus anteojos, oye pues pon más luz porque no veo, le colocas más luz, sin embargo hay otros que si poseen de buena salud visual y van a sufrir pues van a estar incómodos con tanta luz entonces hay que tener en conciencia este punto también vamos a dar un ejemplo, uno de los ejemplos que menciona la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la siguiente distinción moderada de detalles, ensamble simple, trabajo medio en banco y máquina, inspección simple, empaque y trabajos de oficina, esto se refiere a algunas áreas o algunas actividades que van a requerir una cierta cantidad de luz una cierta cantidad de flujo lumínico los talleres, áreas de empaque y ensamble aulas, podrían ser una escuela y oficinas, las oficinas si podemos observar oficinas y aulas como un salón de clases podrían significar que tenemos el mismo régimen de iluminación, de flujo lumínico y esto corresponde a 300 luxes 300 luxes es lo que vamos a necesitar de flujo lumínico entre el falso plafón o la azotea o el techo en donde estén colocados estos estos luminarios a nuestra área de trabajo que normalmente son 85 centímetros del suelo hacia arriba que es el escritorio, más o menos o sea, es una medida estándar por así decirlo escritorios que son más altos hay otros escritorios que son más bajitos sin embargo, pues ahí andamos ¿qué son los luxes? ¿qué son los lúmenes? vamos a platicar un poquito sobre sobre esto perdón ¿qué es un lúmen? ¿qué es un lux? ¿qué es una candela? vamos a hablar así a grandes rasgos sobre estos temas pero lo necesitamos conocer el lúmen su símbolo es el LM y lo van a ver en muchas de las lámparas hoy en día que prácticamente muchas ya son en LED y los dicróicos incandescentes e incluso los inductivos como los fluorescentes ya lo están implementando ¿por qué? porque es la medida mundial del flujo lumínico los lúmenes es la unidad del sistema internacional de medidas para medir el flujo luminoso una medida de la potencia luminosa emitida por la fuente el flujo luminoso se diferencia del flujo radiante en el que el primero contempla la sensibilidad variable del ojo humano a las diferentes longitudes de la onda de luz y el último involucra toda la radiación electromagnética emitida por la fuente según las leyes del Wynn y del Stavbolten esto es alemán sin considerar si la radiación es visible o no el lux símbolo LX es la unidad derivada del sistema internacional de unidades para la iluminancia o nivel de iluminación equivale a un lumen por metro cuadrado si ven la similitud ¿verdad? se usa en una en la fontometría como medida de iluminancia tomando en cuenta las diferentes longitudes de onda según la fusión de luminicidad la función perdón de luminicidad un modelo estándar de la sensibilidad del ojo humano a la luz ¿qué es esto? el lumen es la parte digamos más pequeña de las de las medidas ¿sí? y me dice que es un lumen o un lux equivale a un lumen por metro cuadrado ¿sí? por ejemplo en el ejemplo que nos decía la Secretaría del Trabajo y Provención Social anteriormente que era de 300 lux para una oficina quiere decir que tenemos que tener un flujo lumínico entre la azotea o el falso plafón a nuestro escritorio de 300 lux o este de 3000 lúmenes o 300 lúmenes por metro cuadrado ¿sí? ¿para qué? para poder tener un flujo óptimo y estable y poder este perdón y poder este tener una una nueva una buena visualización del de las actividades que estamos realizando ahora otra de las de las medidas que tiene de las medidas que tiene el sistema internacional para el flujo lumínico es la candela que es el CD y esta candela es una pues es algo muy muy potente es una iluminación muy muy grande y la candela este o una unidad muy grande y la candela es 1 a 683 watts o vatios por hetero o hetero radian ¿qué es esto? vamos a mencionarlo así a grandes rasgos la candela es le doy un ejemplo por ejemplo todos hemos visto la película de Batman por ejemplo y tiene un un proyector en el que le dan le hablan a Batman para que para que acudan a verse con algunos dirigentes de la ciudad ese proyector produce al menos unas 10.000 candelas ese proyector lo utilizan mucho o esa iluminación la utilizan mucho los helicópteros también de seguridad pública para poder patrullar la ciudad con mayor eficiencia este tipo de iluminación se usa más que nada para centros de trabajo muy grandes para estadios para todo esto que va a estar en amplios espacios para eso se utiliza eso es a grandes rasgos la candela fórmulas y parámetros para el cálculo del flujo lumínico en el área la finalidad de este método es calcular el valor medio en servicio de la iluminancia en un local iluminado con alumbrado general es muy práctico y fácil de usar y por ello se utilizan muchos en la iluminación de interiores cuando la precisión necesaria no es muy alta como ocurre en la mayoría de los casos cuando se requiere iluminación muy precisa estamos hablando de áreas quirúrgicas de zonas que requieren una cierta iluminación y un tipo de color específico en este caso lo que son oficinas lo que son almacenes y zonas comunes no requiere tanta iluminación tan exacta sin embargo también hay fachadas de edificios que se quiere lograr un color y una iluminación perfectas para darle a nivel arquitectónico darle pues darle un aspecto bonito incluso hasta decir la palabra hermoso a una a una a una cierta edificación sin embargo ahorita vamos a hablar de algo que no es tan tan exacto como es una oficina como es un aula como es un taller un almacén porque es lo que quiero llegar no es tan tan exacto el proceso de seguir se puede explicar mediante la siguiente diagrama de bloques entrada de datos cálculo del número de luminarias determinar el emplazamiento de las luminarias vale si bueno o sea o darle siguiente si al final si no nos regresamos y probar con lámparas menos potentes o cambiar el tipo de luminarias y volvemos a tomar el mismo el mismo prueba y error hay muchas veces que si nos queda en la teoría pero en la práctica es muy difícil ya sea por incluso por el inmobiliario que se vaya a instalar ya nos crea una obstrucción en la reflexión de la luz y ya va a ser mucho más difícil dar con la teoría entonces se requiere también ir haciendo una prueba y error o cantidades más que nada a lo mejor con un solo foco un solo tubo LED por ejemplo teníamos una en teoría teníamos un buen flujo lumínico sin embargo colocaron algún inmobiliario un escritor o simplemente los pisos los colocaron en duela de madera por último momento o algo y ya no tenemos el mismo flujo lumínico que pretendíamos tener entonces ya se tiene que considerar o más o a lo mejor menos pero en este caso podría ser más datos de entrada dimensiones de local y la altura del plano de trabajo la altura del suelo a la superficie de la mesa de trabajo normalmente 85 centímetros es lo que les lo que les platicaba tenemos que tener consciente de cuál es nuestro plano nuestra altura de trabajo entonces vamos a colocar el ancho el largo y la altura de esa área para poder saber cuánto es lo que necesitamos iluminar cuál es nuestro flujo lumínico perdón me pasé aquí es muy muy necesario podemos contar con la presentación sí sí vamos a poder contar con la presentación un segundo vamos a poder contar con la presentación cuando esto termine ok no se preocupen vamos a poder incluso resolver algunas preguntas ok determinar el nivel de iluminancia mediante EM este valor depende del tipo de actividad a realizar en el local y podemos encontrarlo tabulados en la norma 2025 como les había mencionado del STPS del 2008 escoger el tipo de lámpara incandescente fluorescente dicróbica o en este caso LED más adecuada de acuerdo con el tipo de actividad a realizar escoger el sistema de alumbrado que mejor se adapte a nuestras necesidades y las luminarias correspondientes en este punto podríamos llamarlo incluso arquitectónicamente o el que se vea más bonito como comúnmente lo podríamos decir porque no vamos a colocar una una bala o perdón un gabinete que va empotrado en donde está una losa de de concreto verdad nada más así o colgando la verdad estéticamente no se ven bonitas pero si colocamos alguna lámpara que vaya de plato por así decirlo o alguna otra lámpara que sea algún candil o algo colgando a lo mejor le da una mejor estética entonces no todas las luminarias no todas las presentaciones van a ser iguales ahora los colores el color ya habíamos hablado de flujo lumínico ahora hablemos de un color entre más blanco o casi llegando al azul o morado sea un luminario va a ser más fría su luz esto le llamamos 6000 7000 8000 8000 kelvins que o 8000 k si lo han visto en cualquier luminario hoy en día se ve estas nomenclaturas esa nomenclatura nos va a decir la temperatura de esa luz y no todas las temperaturas son correctas para todas las aplicaciones entonces podemos decir que un 3000 k es algo amarilloso algo caliente cálido se le llama y aplica así como para canteras como para exteriores como para fachadas e incluso no tiene nada que ver la temperatura con el flujo lumínico sin embargo si lo vamos a tener con obstrucciones porque no es tan penetrante como un blanco como un 6000 k un 5000 k o un 7000 k un 8000 k pues es casi prácticamente morado y se utiliza para edificios así algo como lo podríamos llamar unos edificios contemporáneos que utilizan ya cristalería o utilizan este no sé cantera cantera oscura se requiere mucha iluminación y un color blanco para poderle dar ese atractivo a esa edificación entonces hay que considerar que en interiores un iluminario de esa categoría pues no funcionaría mucho porque dañaría nuestros ojos sin embargo un 5000 un 6000 todavía está dentro del rango de temperatura y podemos percibirlo agradable a nuestros ojos a nuestro cerebro y hay que también tener mucha conciencia sobre lo que dice la norma del flujo lumínico 300 lux en una oficina determinar la altura de suspensión de la luminaria según el sistema de iluminación escogido si vamos a tenerlo para una bodega para un almacén donde va a estar suspendido este luminario hay que tener en cuenta desde la azotea hasta abajo hasta nuestra área de trabajo cuánto es esa distancia para no pasarnos no excedernos del flujo lumínico entonces hay que tener mucho mucho cuidado con esto estas son algunas fórmulas algunas recomendaciones que vamos a necesitar para tener en conciencia la iluminación cambio de luminarias florescentes a led cambio de luminarias de florescentes a led en estos tiempos de austeridad en el tema de ahorro de energía eléctrica es común escuchar el cambio de las luminarias oye cuánto te consumía tus lámparas de inducción magnética no pues no sé a lo mucho me estaban consumiendo unos humildes ahí cuatrocientos watts hay que ¿por qué? no tenía muchos balastros incluso viejos de aquellos que usaban chapopote transformadores y demás no bueno pues eran muy ineficientes ¿verdad? desaprovechaban mucho la energía la transformación de la electricidad en luz en esa transformación luego vinieron los de aditivos metálicos los vapores pues los vapores de sodio y pues eficientizaron un poquito más sin embargo también tenían mucho consumo cuatrocientos watts era un universo para un solo luminario y en las bodegas en los almacenes pues por tener nada más los luminarios para ir a consultar un un archivo o algo pues era mucho dinero desperdiciado sin embargo viene la tecnología en LED y es increíble la eficiencia como como convierte esa electricidad en iluminación y tenemos hasta consumos mínimos de 30% de un 100% que teníamos con nuestros 400 watts de aditivos metálicos aquí en Syscom estamos orgullosos de eso porque colocamos en nuestros almacenes muchas lámparas LED por cada 6 tubos de Bravo LED que tenemos aquí son tubos T8 de 1.20 metros se colocan 6 en un gabinete y reemplazan a una lámpara sin problema de 400 watts de aditivos metálicos es prácticamente igual es el mismo flujo lumínico estamos hablando de que tenemos una altura de 6 metros 6 o 8 metros de 6 o 8 metros tenemos aquí me está acompañando el ingeniero Edmundo Pérez quien es el ingeniero de producto del Bravo LED y este tenía una altura de 6 a 8 metros y nos da los mismos 300 lux que se requieren en un en un almacén sin ningún problema sin ningún sin ningún este costo de mantenimiento por balastros más que nada la forma de limpiar bueno se queda nada más el mantenimiento de limpieza que es prácticamente de unos 2 de 3 minutos y eso con la escalera de elevación y listo se retienen los tubos se limpian y se vuelven a colocar lo práctico de estos tubos de Bravo LED que estamos ofreciendo es que tienen un disipador de calor muy eficiente tienen un disipador de calor de aluminio y con respecto a la competencia que muchos no los tienen nada más tienen una tira pegada dentro del tubo y aparte de eso tenemos 3 años de garantía cumple con la UL y con la NOM de México y este y son son tubos muy muy baratos los tenemos en medidas de 1200 watts ya perdón de 1200 milímetros y de 600 milímetros en 10 watts los de 600 y en 18 watts los de 1200 con un flujo lumínico muy muy amplio que es de perdón de 100 lúmenes por watt 100 lúmenes por watt es lo que estamos presentando aquí con el con el Bravo LED y es muy 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 eficiente este la cantidad me preguntan aquí es una pregunta interesante me preguntaban que si cuáles eran las cantidades se estaba colocando 6 lámparas 6 lámparas de estas con este con a 6 metros a 7 metros 7 metros exactamente de altura en el almacén para tener un flujo lumínico de 300 de 300 lux 6 lámparas de estas la verdad no representan más que el 70% de consumo eléctrico que tenía un aditivo metálico unos aditivos metálicos son lámparas muy muy buenas muy fáciles de reemplazar incluso y se olvidan del molesto balastro que era que era bastante bastante pues bromoso complicado como lo quieran llamar incluso caro porque tenías que tener a tu personal de mantenimiento ocupado reemplazando cada vez este más más este da 100 lúmenes 100 lúmenes por web ahí complicado estar cambiando el balastro incluso a veces tenías que esperar hasta en la noche tenías que tener a tu personal de mantenimiento en la noche para reemplazar el balastro porque la producción no podía parar ¿verdad? entonces si es si es algo latoso ahora aquí tenemos cómo se reemplazaría un balastro todos lo conocemos casi los que estamos aquí en este webinar sabemos de iluminación entonces no no es una cosa difícil que se tiene que quitar el tubo en este caso si fueran unas lámparas de oficina se quitaría el tubo T8 giras obviamente giras hacia la izquierda por así decirlo viéndolo de frente y lo vas a retirar la tapa o la cubierta en donde esté el balastro después de eso vas a retirar el balastro lo vas a anular completamente lo vas a quitar y vas a colocar voy a regresarme un poquito vas a colocar estos pequeños sockets que se venden en cualquier casa eléctrica incluso en algunas ferreterías lo puedes encontrar incluso no dándole promoción pero hondipot los tiene ahí sin ningún problema y nada más necesitas que sean polarizados que nada más tenga que no estén unidos vaya que no den continuidad una terminal con la otra ¿por qué? porque el bravo LED tiene una entrada de neutro y una entrada de línea nada más no tiene no tiene este déjenme señalárselos aquí no tiene retornos por ejemplo en los balastros anteriores en la unimunaria anterior aquí entraba una línea y se conectaba y hacía puente con el balastro en la otra punta de igual manera en el otro extremo para poder hacer una explosión del gas en este caso no en este caso nada más un lado es el que tiene la fuente y esas fuentes déjenme decirles también quería platicar de esto son fuentes conmutadas que van desde 90 voltios hasta 277 voltios entonces sirven perfectamente para una instalación industrial sin ningún problema van a encender y van a tener la misma cantidad de luz y van a tener la misma eficiencia son luminarios muy cómodos muy fáciles de instalar ahora también en Syscom hicimos un pequeño sistema que sumamos algunas baterías fueron 10 baterías en 12 voltios nos dan 120 130 voltios sin corriente directa y las inyectamos a 50 lámparas de estas en la oficina de ingeniería radios y prenden sin ningún problema se abestece por un día y medio de autonomía y encienden sin ningún problema estas lámparas para los que quieran venir y corroborarlo sin ningún problema aquí les enseñamos al ingeniero Alejandro Gutiérrez o Rafa Ruiz les mostramos el sistema que se instaló para este equipo pero esto es en corriente directa para donde no hay luz que tenga una bodega de granos o algo así muy crítico bueno pues estas lámparas funcionarían perfectamente para ese tipo de sistemas bueno reemplazarlas como les digo no es necesario el balastro necesitamos eliminarlo de estas lámparas son las que les mencionaba son las tipo campana de aditivos metálicos se reemplaza una de estas por 6 de los bravolet y sin ningún problema nos dan la misma cantidad de iluminación o mayor un poquito mayor nos dice el mundo un poco alardeando de su producto no se crean la verdad es que es muy eficiente es muy buen equipo y funciona muy bien este ya como como final obviamente miren nos han llegado varias nos han llegado varias balastras varios perdón varios este tubos dañados porque dejan el mismo balastro todos los que estamos aquí o algunos de los que estamos aquí conocemos que el balastro nos va a aumentar nuestro voltaje y nos va a dar mucha potencia para poder arrancar los anteriores tubos los leds no necesitan este balastro no necesitan incluso un drive como lo requieren algunos reflectores este tubo led ya tiene su propio drive y como les mencionaba es una fuente conmutada que oscila entre los 90 hasta 277 voltios entonces el balastro no es necesario dejarlo por eso les les insisto mucho hay que retirarlo completamente si se van a animar a comprar esta lámpara se retira y ya se deja el puro tubo sin ningún problema se olvidan del molesto balastro pueden usar el mismo gabinete siempre y cuando sea de 1 20 de 1 metro con 20 centímetros o de 60 centímetros para poder reemplazar estas lámparas yo creo que es todo si gustan podemos iniciar con las preguntas podemos platicar un poquito sobre esto aquí el ingeniero del mundo me va a ayudar un poquito aquí tenemos una pregunta de marcos marcruz ortega dice saludos ingeniero mi nombre es marcos bueno mucho gusto tengo un par de preguntas nos hablaste mínimo de lúmenes por metro cuadrado pero cuál sería el máximo permitido cómo medimos en campo qué efectividad se cumplan las condiciones de luminosidad y hay algún equipo que recomiendas para esto miren incluso yo o su servidor aquí en mi celular tengo una aplicación que se llama luxes lo pueden descargar para Android lo compré ahí en Play Store lo descargué de Play Store y está muy suave está completo la misma cámara frontal te funciona como luxómetro incluso lo puedes calibrar lo puedes estar calibrando y te da una buena fuente te da una buena referencia no anda tan errado le podríamos dar un para no ser tan para no larte tanto les podríamos decir que andamos en unos un más menos 8 por así decirlo de con respecto a este luxómetro los lúmenes por metro cuadrado eso es en base a los luxes que vayas a convertir y hay algún equipo que recomiendes pues ya les había dicho en sus propios celulares pueden tener aquí hay otro de Álvaro Ezequiel dice estimado que significa T8 hay hay que tener alguna certificación para vender estos productos no hay ninguno es un producto misceláneo así completamente cualquiera puede venir a comprar el tubo LED y este y el T8 pues es la es la clavija es el tipo de clavija o la medida que tiene este dispositivo saludos tengo una pregunta esta es de Enrique Acosta dice tengo una pregunta existen lámparas que trabajen con corriente directa únicamente para aplicaciones directas a paneles solares mira si existen existen muchas aquí tenemos el arrow 1 2 3 4 que es de muy bajo atajas de 4.2 me parece desde 12 voltios pero son para cositas así muy pequeñas para granjitas algo así muy chiquito Javier de del Razo dice este tipo de iluminaria se puede recomendar en salas de juntas o salas de videoconferencias sin ningún problema sin ningún problema Javier puedes colocarlo los tenemos aquí de hecho en algunas de nuestras salas de juntas aquí están y sin ningún problema nos ilumina te digo en la oficina nos ilumina perfectamente están muy muy padres de hecho si gustas si puedes algún día venir aquí con nosotros aquí así es como de hecho en algunas de las sucursales creo que la de Querétaro ya tenemos también Bravo LED ya instaladas de Net Méndez dice saludos gracias igual para ti la aplicación que mencionaste para Android es Lux Auto Bridgets si así es esa te funciona perfectamente sin ningún problema ya hay demasiadas ya hay muchas aplicaciones y te funcionan perfectamente ahora si quieres verte más profesional puedes adquirir un luxómetro eso lo puedes encontrar en alguna casa eléctrica o una casa de iluminación sin ningún problema lo deben de tener aquí tenemos a Andrés Giraldo dice nos recuerdas bien el nombre de la aplicación del celular se llama Lux no lo traigo aquí en mi celular pero se llama Lux lo van a poder encontrar en cualquier en cualquier ahí en Android van a haber un montón de aplicaciones de esas saludos podrían dar un ejemplo práctico de como qué tipo de luminaria necesitamos para por ejemplo para una oficina de 10 por 10 de 10 por 10 metros cuadrados mira eso es muy muy este susceptible al tipo de como les mencionaba al tipo de inmobiliario al tipo de paredes que tengan incluso el acabado es muy es muy este pues te ayuda a saltearte un poco de puntos si me hubiera puesto a platicar ahorita todos estos detalles la verdad es que no terminamos en todo el día yo creo si es un si es un curso como de unos dos o tres días de la iluminación sin embargo en la aplicación que te estoy mencionando del teléfono te da todos esos parámetros tú lo tienes que ir introduciendo y te da algunas referencias que ya tenga y está muy padre la verdad está muy muy fácil de utilizar y te va a dar todos esos esos detalles aquí tengo aquí tengo una de Luis albedaño que tal buen día buenos días para ti que cantidad de lúmenes por metro cuadrado se es necesario colocar en una oficina para lograr una correcta iluminación tienes que ver los parámetros como ya habíamos mencionado las medidas y ver los parámetros del acabado pinturas y colores de inmobiliario la aplicación que les mencionaba de celular te puedes ingresar cualquiera de esas ya tiene una pequeña basecita de datos para decirle tengo paredes de tal acabado tengo paredes de tal color tengo leve de mantenimiento algunas cosas ya puedes ir viendo esos parámetros aquí tengo otra de Humberto Vaca que tal Humberto suponen suponiendo el reemplazo de tubos fluorescentes típicos se reemplazan uno por uno para obtener la misma iluminación mira lo que puedes hacer es aquí en Cisco teníamos uno un tubo en cada uno de los gabinetes de T8 fluorescente lo quitamos y colocamos dos colocamos dos tubos y nos dio el mismo flujo lumínico sin embargo el consumo fue mucho mucho menor y haciendo referencia al costo promedio que nos gastábamos en mantenimiento de balastros con los tubos horas de hombre para hacer este trabajo y lo que ahora nos estamos ahorrando con el tubo LED la verdad es que es mucho el costo beneficio nada más en pura energía es 70% menos que lo que nos consumió un solo tubo los dos tubos nos consumen un poco menos que ese tubo entonces ya es más o menos pero olvídate del mantenimiento del latoso balastro como te lo volvó a mencionar estar molestando a la gente de la oficina oye con permiso porque voy a poner la escalera entonces ya si es un costo beneficio muy alto el que vas a tener con el tubo LED aquí tenemos uno de Ricardo Mendoza que tal Ricardo estos tubos son compatibles con los sistemas de Lutron son dimensionables mira los tubos de Lutron bueno el sistema de Lutron no es compatible con nuestros tubos sin embargo y tampoco son dimensionables como te explicaba desde el principio son para equipos así que no necesitan una luz exacta sin embargo ya teniendo el flujo lumínico que da el tubo que son 100 lúmenes por watt y ya teniendo la medida ya puedes empezar a dimensionar tu sistema sin ningún problema pero no no son compatibles con Lutron pero sin embargo son buenos y son bastante eficientes la verdad es que me gusta mucho porque no se calientan absolutamente nada pregunta el balastro que requiere esta tecnología nos pregunta Luis García perdón el balastro que requiere esta tecnología del ET8 está incluido cuando se compran los tubos es por separado el tubo T8 ya lo trae por default Luis ya lo tiene dentro de ese tubo tú no necesitas un balastro tú quitas tu balastro anterior te eliminas de él cambias tus sockets por un socket polarizado un pull socket que tenga positivo y negativo por así decirlo de un lado y de otro y listo no te vuelves a preocupar por el balastro no usa nada además tenemos 3 años de garantía en este tubo entonces no necesitas balastro olvídate del balastro ya no lo requieres para nada como comentario yo quite 8 lámparas fluorescentes de 240 cm 240 cm y coloqué 4 led de 240 cm y la iluminación de esta bodega fue similar te digo la iluminación va a ser lo mismo va a ser igual no sé si eso es lo que quisiste decir sin embargo el consumo es mucho más bajo 70% fácil si te lo llevas para abajo es una eficiencia excelente lo que tiene el tubo led nos dice Carlos Camacaro espero lo haya pronunciado bien buenos días buenos días para ti interesante la presentación por favor enviar el link de la grabación una vez grabada cargado ok claro que si no se preocupen la señorita Angel con todo gusto les va a estar enviando esta presentación ok ok que les vaya muy bien José Luis José Luis García este ¿cuántos amperes consume el balastro? no no tiene balastro te menciono o sea el tubo es completamente y el y el consumo en amperes de .03 18 watts 18 watts 18 watts lo puedes lo puedes colocar en 18 watts así si quieres dividirlo entre tu voltaje que estés teniendo ahí pero normalmente anda oscilando entre el .03 amperios una cosa así pero ya dándote ahí los cálculos ¿verdad? eh alguna otra pregunta es que no tengo sonido ¿alguien más no tiene sonido? ¿todos están bien? ¿cuentan con fotometrías? no la verdad no no tenemos ahorita fotometrías el producto no hemos hecho tanta no hemos llegado a tanto con el con las pruebas pero pero la verdad sí que pues la prueba práctica ha funcionado muy bien buen día ¿cuánto es la vida útil promedio? bueno está garantizado por 3 años contra efectos de fábrica me imagino que esa es la vida útil promedio de este de este equipo son 50 mil horas normalmente ahí están en la en la página y van a poder encontrar la la ficha van a poder van a poderla encontrar sin ningún problema yo ahorita estoy divulgando la verdad es que me levanté muy temprano ahora se crean ahí está toda la información en la en la página eso es lo bueno ya saben que CISCOM pues se preocupa mucho por tener esos detalles saludos buenos días ¿cómo se ¿cómo se o la o ¿peses Ah, perdón. ¿Cuándo se da un curso para energía solar? Este... Ah, perdón, el audio lo había dejado yo desconectado, discúlpenme. El curso para energía solar se da el 9 y 10 de julio en Guadalajara, en la sucursal de Guadalajara, ahí vamos a estar. La verdad es que tiene un costo de 200 dólares y son completamente reembolsables con una nota de crédito. Entonces no hay ningún inconveniente, se los pueden gastar en cualquier equipo que ustedes estén certificados o misceláneo que ustedes puedan consumir. No hay ningún inconveniente. ¿Se pueden utilizar los dimmers con estos tubos? No, no es dimiable, este tubo no es dimiable, este es nada más completamente on y off. Quedan en espera de la presentación, Jair Berhan, no te preocupes, va a estar ahí la presentación. Bueno, yo creo que es todo por hoy. Muchas, muchas gracias por haber asistido. Son personas muy, muy amables, muy, muy comprensivas. Espero les haya gustado y como les digo, investiguen un poquito más. En la red hay un montón de cosas, sin embargo, estamos para servirles aquí en Cisco. Cualquier duda ahí que tengan y ahí vamos a estar platicando. Lo que sí les menciono y se los digo desde aquí y para que no vayan a pensar mal, platicar por teléfono sobre el dimensionamiento de un sistema de iluminación, como les digo, lleva muchos, muchos factores, está muy difícil si no se está en el lugar. Sin embargo, vamos a estar tratando de ir haciendo presentaciones más seguido de esto y vamos a estar enviándoles un poco más de información de cómo calcular. Incluso en la sección de energía solar de Cisco, de cualquiera de los, ¿cómo se les dice? Este, al final de la sección está un ejemplo de cómo dimensionar energía solar para que lo vayan teniendo en cuenta y también queremos hacer algo así para el dimensionamiento de iluminación, para este tipo de focos, de este tipo de aplicaciones. Este, pero, pero léanlo, no sean malos, por favor, porque es mucho esfuerzo. Y luego, al último, no leen, no les gusta leer nuestros artículos y todas esas cosas. Pero ahí van a estar, de verdad, este, cualquier cosa, cualquier duda, vamos a estar a la orden y este, con todo, con todo el gusto de siempre de atenderles. Que pasen un excelente día, pasen, este, pasen muy, muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.